... ...la actuación que vamos a hacer el día 15, como sabéis, este próximo martes, el día 15 de noviembre, es el día sin alcohol. Como es a costumbre, en nuestra asociación, pues siempre en este día, pues participamos en un acto... ...que este año va a ser montar un stand de información en el mercadillo y lo vamos a poner en la parte de abajo, en la entrada, por donde se entra, por la fuente del pisar. En esa parte vamos a poner, va a ser una mesa de un stand de información, de prevención, donde vamos a repartir folletos informativos... ...y principalmente, básicamente, es para dar información sobre los riesgos que tiene el consumo de alcohol y un mal uso del alcohol en todas las personas. Desde la LAC siempre somos muy conscientes y no nos cansamos de hacer mucho hincapié en el consumo de alcohol en los jóvenes. La verdad es que es una lacra que estamos arrastrando y, desgraciadamente, siempre, todos los fines de semana tenemos casos... ...de cantidad de jóvenes que visitan, por desgracia, los centros hospitalarios con coma etílico... ...y el último, más reciente, el de las niñas de 12 años, que hace unos días, pues murió. Nosotros, le digo, estamos muy, muy conscienciados con este problema y todo lo que sea de prevención e información, por nuestra parte, no va a quedar. Es cierto y también somos conscientes que esto tiene que ser un esfuerzo de todos, es decir, desde autoridades, medios de comunicación, padres, educadores... ...entre todo, va a ser de una vez por todas, conseguimos que estos números tan avismales se ven reduciendo. Y, fundamentalmente, quiero hacer mucho hincapié en la familia, porque yo, la verdad, siempre pensamos que la familia es el principal pilar de información. Los padres sabemos cómo actúa nuestro hijo, sabemos cómo llegan los fines de semana, sabemos muchas veces dónde van y, sobre todo, los menores de edad... ...y, rara vez, pues ponemos medios. Entonces, una vez es por desidio, otra vez es por dejadé, otra vez es por falta de información. La verdad es que no somos capaces de enfocar este problema. La verdad es que los jóvenes, inconscientemente, la sociedad lo va arrastrando a este consumo de alcohol y no se dan cuenta de que se están machacando día tras día. Responsabilidades, pues ya lo voy a repetir, responsabilidades de la propia sociedad, es decir, todos los estamentos, pasando por ahí muchos anteeducadores, padres, somos un poquito responsables. Tenemos aquí unos datos del Ministerio de Sanidad que nos han facilitado y la verdad que son muy interesantes porque de la gente joven, el 57, casi el 58% de los jóvenes hace botellón. Pero es que fijaros que el 34,9% son niños de 14 años, el 51,2% de 15 años, el 64,3% de 16 años, el 72% de 17 y casi el 72% de 18. Es decir, el porcentaje de menores de edad es altísimo. Pero es que luego siempre pensamos que los menores de edad consiguen la vida alcohólica a través de otras personas mayores de edad. Pues no. Los porcentajes no facilitan el Ministerio de Sanidad, nos dicen que directamente el niño, y esto es preocupante, es decir, el menor de edad, casi un 40% lo consigue él solo. O sea, no a través de otros medios. Y a través de otras personas mayores de 18 años solamente es un 25%. O sea, es curioso cuando siempre, y yo el primero, pensaba que a través de otras personas mayores o amigos, familiares, consiguió esta bebida alcohólica. Pues no. El mayor porcentaje son ellos que lo consiguen directamente. Habrá que ver también, y hacer mucho hincapié, los establecimientos que le dan bebida alcohólica a esos menores. A ver que, por lo menos que haya mucho más control sobre las autoridades. Y ya hay muchos datos a destacar, pero yo destaco aquí otro, que en el último año se ha iniciado en el consumo de alcohol un total de 285.700 jóvenes. Pero fijaros bien, entre edades de 14 y 18 años, de los cuales 131.000 son hombres y 154.000, el curioso, son mujeres. Es decir, las cifras, año tras año, van creciendo, a paso agigantado. Y, por desgracia, pues no sé si es que no sabemos, no queremos, no tenemos medios, pero la verdad es que la prevención o está fallando o quiere fallar con esta sociedad. Bueno, pues nada, sobre estos datos, pues yo creo que es para reflexionar sobre este asunto, que cada uno pongamos nuestra mano en nuestro pecho y que cada uno aportemos nuestros granitos de arena para que una por todas estos números se vayan reduciendo. Por desgracia, son alarmantes. Es preocupante, ¿no?, porque estamos muchas veces incidiendo en lo que es el consumo de alcohol en menores y la verdad es que muchas veces lo que intentamos por todos los medios es concienciarnos, ¿no? Que tienen que morir chicas, como la que le ha pasado a esta chica joven de 12 años, la muerte por coma etílico. Pero vamos, es que no es la primera vez que consume. Entonces, algo está fallando, ¿no? Algo está fallando. Nosotros tenemos que poner, pues bueno, ese énfasis para que este consumo no sea desde la niñez. Tenemos que habilitar, debemos de habilitar cualquier historia para que esto no se produzca de esta forma, porque la verdad es que estamos banalizando. Yo lo he dicho muchas veces, banalizamos el alcohol y es la droga que más muerte causa anualmente en el mundo, más que el sida, más que el cáncer. O sea, es que estamos ante una droga social muy, muy, muy peligrosa y creemos que a nosotros no nos va a llegar. Y ojo, el alcohol es la droga más potente que existe. Esto no es alarmar, esto es decir lo que realmente pasa. Y es verdad que de nuestra situación estamos muy preocupados por la gente joven desde siempre, ¿no? Pero claro, volvemos a incidir lo mismo. Mientras que el riesgo de la población no sea el adecuado en el consumo de esta droga, no hacemos nada. O sea, lo banalizamos. Entonces, hasta que no hagamos un esfuerzo toda la sociedad en decir que el alcohol es una droga y que te puede causar la muerte y, de hecho, la causa, pues no vamos a ir a ningún lado. Con esto no quiero decir que no se consuma alcohol, no es mi intención ni muchísimo menos, sino que le demos el riesgo real que tiene a esta droga socialmente tan afectada. Y la asociación vamos a seguir, ¿no? Porque, bueno, independientemente de todas las actividades que hemos dicho, lo bueno, pues luego después en la psicoterapia que Ana va a dar en San José, la psicoterapia en el primer nivel, vamos a incidir el martes, pues bueno, de una manera especial celebramos también un poquillo el día sin alcohol. El día sin alcohol también es un día muy reivindicativo y a la vez de fiesta, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor no se abstienen de tomar alcohol. Vamos a probar la libertad de cada persona, a ver si una persona es capaz de abstenerse, de tomar alcohol solo un día, a ver si es capaz. Y si no es capaz, la pregunta se la puede hacer uno mismo. ¿Me puede pasar algo? Entonces, yo digo muchas veces que la libertad de la persona empieza por uno mismo. Pues debemos de probar nuestra libertad a ver si es verdad que necesitamos o no lo necesitamos.